Toma guión del próximo programa. Gracias. Disculpe, ¿sería tan amable traerme un café? Te lo vas a traer con los huevos tú esto. Gente más educada ahí en esta televisión. Me encanta, me encanta tu trabajo y Barri TV. Estuvo muy bien lo de la playa. ¿Perdona? Yo soy Félix, voy a ser el nuevo presentador de Barri TV. Entre tú y yo creo que esta gente no es muy profesional, espero que se les pegue algo en nosotros. ¿Qué te importa si me dejas tranquila? ¿No ves que estoy leyendo mi guión? ¿Ves? A eso me refiero. Tú estás leyendo el guión, al final la vida se reduce a un guión. Vamos a ver. Cuando yo te contraté, ¿no te dije que no modestaras a la chica? No, esto tiene... Responde un objetivo, es que estoy viendo en ella a la nueva Belén Esteban. Ya. ¿En serio? No le faltaba otra. ¿Dos mi coche cómo está? Está completamente limpio. ¿Limpio? Sí.